Guarda que está atacando, guarda que está atacando, lo desprendió en el seco, infelizmente no ha pasado nada en las palmas que tuvo hoy el fronero del payagón. Apenas salió del palo, el hombre quedó colgado, y en un estribo lo he visto, después que lo había montado. Los peligros son bastante, en las formas decididas, ya vende que es jineteando, hasta se juega la vida. Se ha llevado el cenabeño de la marca de Blit, vamos a salir con la mano, ese es el elibio, vamos a encontrar, ahí está el correntino, por el lado piquito, andando a romperlo, vamos a hacer el pico, se le falta el suelo y no podemos hacer esa buena suerte. Levantalo con el aplauso, vamos a ver, ahí está el tostado, ya está el tostado, los cuatro campos, lo le van a sacar los anchos, que es increíble, ahí está, un poquito lo de disparar, el tostado me lo puede armar así, se arrojó, ¡apá! ¡No, no, no, no! Se va, se va, se va, se va, se va, se va, ahí está, vamos a ver, que les da para suerte, se va, vamos a ver, ahí arrancó el toro, Mirando para abajo es piedra, se apampaba la carrera, y el hombre como un exilso, y quedó mirando el piso como si vio una billetera. En el último año cobraron muchos premios, estuvo Diamante, se estén peleando en las finales, porque fue segundo, Diamante, que se robaste, uno de los castellos de Guadín, con poco tiempo, en la que me quedas en un lugar grande. Vamos a ver qué le ve para la suerte. Vamos. Véjale, puso nuevamente la prueba del pecho de las espuelas, al acecho, porque no hay daño, se acalló por la campaña, presidiendo ese duelo, ese aquí no perdió el pelo, pero la pierna, nos van a hacer golpes, solo tobillos, van a levantar los marchos, ellas que lindas botas, tú miras, nos van a matar, Dios que te suena, fecha grande, va a recibir el solo, va a vencer, va a tener el tiempo, y el saludo arriba, sí, y tiene que dar vuelta a dolor en el campo de giletear. ¡Agana un tanto que el sueldo, yo voy a hacer! El campeón del paisano, aguantaba... ...de San José de Felicidades de la Tierra, el Chasquilás a lo blanco, vuelta a dolor en el campo de giletear, para que se que los malos sigan. ...de San José de la Tierra, el Chasquilás a lo blanco, y aplata en la bocina, aunque se hace. El Chasquilás a lo blanco, se va a ir campo a fuego, al campo lo que es el campo, ahora con tostado, ahí se entró a nojarse, el ritmo viejo, pero entró a poner la patita de la punta, tocando loco con los perritos, pimateándole la paleta, no le dio mucho fuego el tostado, pero no, muchachos, tienen tiempo. Se ganó y quitó el árbol para quedarse, en la fiesta del domingo, y cantando lo distingo, en una frieza jornada, se ganó, muchachos, una campanera finesteándolo se finge y 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